Algo que voy a recalcar, al principio de este video. Actualmente, la comunidad de Pizzatower, está mal. Apenas se creó el juego, y apenas nacieron sus mods. Ya la comunidad se sabía que iba para mal, o sea el juego está genial. Pero su fandom ya deja mucho que decir, y te da la siguiente pregunta. ¿Qué salió mal con esta comunidad? Que apenas de su nacimiento ya daba raíces, de toxicidad, robo y calco, faltas de respeto, groaning, mods malísimos y personas horribles. Hoy yo, Edric TV, me he tomado la tarea de recopilar los que para mi, son los casos más interesantes de la comunidad de Pizzatower. Así que sin más, sean bienvenidos al, top 5 escándalos más extraños y aterradores del fandom de Pizzatower. Sin más nada que decir, tomen una bebida y sus palomitas, que vamos a comenzar. Algo que ha resaltado últimamente en esta comunidad, es algo que nadie se esperó. Pizzatower, ha tenido una de las comunidades más cortas de internet, porque murió apenas de ser creada, pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué? Simple. Ellos mismos se lo buscaron. En este punto, se está volviendo similar a la comunidad de Frida y Night Funkin, ahora, pedófilos, acoso, ataques a personas, robo y calco de artistas. En este punto, los creadores del juego han creado algo, que ahora se ha convertido en una manada de drama. Ni siquiera se puede disfrutar de los mods por lo que ha sucedido aquí, la gente ha sido atacada por razones estúpidas y sin sentido. Otro de los problemas más grandes que tiene este fandom, es que su fandom se conforma por niños, comparable con el fandom de Undertale. Esa parte del fandom que conforma su mayoría por niños, se dedican a shippear y pelearse por personajes del juego, o de otros mods como lo es, el controvertido mod donde todos los personajes del juego se convierten en mujeres. Además de que atrajo una ola de gente que quiso funar al creador por ser transfóbico. Sin olvidar, que de esto salen fanfics extraños, por no decir bizarros. Otro problema, es que hay mucha gente elitista que se cree superior a ti, y comparan el juego como si fuera la octava maravilla del mundo. El juego está chido, pero no es una obra maestra, así de simple. No es raro que este juego haya tenido una caída tan baja, porque sinceramente, ya se veía venir. Tower el videojuego, fue un mod que intentó hacer lo que nadie se atrevía a hacer, agregar personajes sin permiso, y es decir, agregar cualquier cosa, y me refiero a cualquier cosa, incluso si no es seguro hacerlo. Este mod fue criado por TowerGui, quien hizo todo por él. Este mod es más como un desaire directo a toda la comunidad de Pizza Tower, el infierno que es y la cantidad de apartados que tiene es genuinamente preocupante, tienes a los mods que son literalmente todo el monopolio del modding, que actúan como si fueran mejores que los demás, tienes a los insufribles que están llenos de gente con el cerebro lavado que defiende su amado mod con todas sus fuerzas, y luego tienes comunidades de modding, que son básicamente las dos que ya mencioné. Todo un desastre. La cantidad de porquería que esto ha generado ha creado una propuesta. ¿Qué pasaría si hubiera un mod que solo agregara un montón de porquería sin preocuparse por los desarrolladores cabreados, que te gritarían y enviarían a su ejército de 9 años a gritarte? Tower era una esperanza, para exponer todo lo horrible que era el fandom en general, y la oscura cara del modding. Lastimosamente, el mod fue cancelado porque era una propuesta demasiado arriesgada. Además de que su creador, estaba harto de la comunidad de Pizza Tower. Una verdadera locura. Pizza Tower. Chessed Up. Es un mod inspirado en el mod Sonic 3 Complete. Agrega muchas características al juego, como las opciones modificadas, nuevas paletas y patrones, nuevos personajes jugables, niveles nuevos y regresados y mucho más. El mod se presentó como una nueva innovación para el juego, y vaya que lo logro. Pero llegó a un tiempo en el que el mod, dejó de actualizarse. Esto porque se debió a su creador Loipol. Que es descrito como una persona horrible con los pocos que se han topado con él. Tiene antecedentes de ser un pervertido, alguien que no es de fiar, y una persona generalmente desagradable que tiene gustos extraños y fetiches bizarros. Varias capturas de pantalla esparcidas por internet lo muestran como un lunático completamente depravado, la mayoría con varios guiños a escenarios sexuales, como el embarazo y fetiches coprofílicos. Sin mencionar que se demostró que las compilaciones de Chessed Up tenían un registrador de IP, supuestamente para una posible versión en línea, que nunca se hizo en realidad. Lo que podría contar es que el mod Chessed Up, que es su creación más grande, contiene un spyware, hecho para robar información vital del usuario. El mod rápidamente fue baneado de Game Banana, donde se encontraba y ahora solo se puede encontrar en el Discord de su creador, que por supuesto, fue señalado de ser un acosador de menores. Pero esto todavía sigue en debate. El modo Popeno, también conocido como la Torre de las Drogas, es un mod de porquería de Pizza Tower Full Game Edit, inspirado en otro mod llamado Pinolino. La demo de Popeno Mods se lanzaría el 20 de agosto y obtendría una portada dos horas después del lanzamiento. Luego, este lanzamiento sería seguido por la versión 1.5, que se colocaría en la página el 3 de septiembre. La 1.6, llegó un poco después, el 15 de octubre, pero después de unos días desapareció. Esto se debió a un escándalo con el grupo, y es que resulta que su líder Sandibles, era una persona extraña, con un historial cuestionable. Sandibles, es conocido en la comunidad por fingir su fallecimiento, esto, lo hacía para llamar la atención de su mod Basura. También se sabe que calcó cosas de otros mods, y que incluso fue baneado del Discord oficial de Pizza Tower, por acosar a los miembros del servidor. Lastimosamente, una de esas víctimas fue el creador del bizarro Mod, Craig, quien es un niño de 12 años. Por esto y demás cosas es que Sandibles, fue repudiado y expulsado junto a su estúpido Mod. Que ahora, todos recuerdan mal por el hecho de que su creador, fue el primer pilar para que esta comunidad, llegara a su fin. Uno de los casos más concernantes de la comunidad de Pizza Tower, tiene que ver con el caso de Stufe Crust. Stufe Crust, fue un mod de Pizza Tower, que fue cancelado. Este mod habría ampliado el juego con características nuevas. Así como arreglos que hacían parecer un poco más realista el juego. Pero que sucedió en realidad con el mod? Bueno para ser breves. Su creador, Blaise Viron, Mayes, de 19 años, canceló el mod indefinidamente, después de que fuera arrestado por la policía de su localidad, por poseer contenido de menores. Su creador, ya tenía un historial de acoso hacia menores, desde el fandom de Undertale. Donde también era dueño de un mod llamado Bitch and Pieces. También se encontró que tenía conversaciones explícitas con un menor en su cuenta de Instagram, lo que prendió inmediatamente las alarmas. La cuenta de CiberTip, emitió un reporte, el 9 de agosto o alrededor de esa fecha que dos personas, intercambiaron tres archivos que posiblemente contenían imágenes o vídeos de explícitos de material infantil. Al momento del arresto, se le imputaron cargos de explotación y posesión de material indebido de menores. Este arresto, determinó la gota que derramó el vaso y acabó por completo, el fandom de Pisa Tower, quien apenas de su creación. Ya estaba fichado como un fandom, al que tienes que entrar con mucho cuidado. Y bueno banda esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo, muchas gracias por el apoyo que me han estado brindando estas últimas semanas, de veras que se los agradezco bastante banda. Ya para no alargar tanto el final del vídeo, no olviden darle a like, dislike, suscribirse o desuscribirse o denunciar, eso queda a su decisión. Edric TV se despide, hasta pronto panas.